Por lo que respecta a nuestro siguiente premiado, en esta noche del Foro Ecofin, en esta entrega de premios, el siguiente va concretamente para Web Financial Group. Recoge el premio Don Julio Bueso, CEO de Web Financial Group. Entrega el premio Don Antonio Cantalapiedra, CEO de Wunaivers y presidente del grupo de trabajo de Brexit de Madrid Capital Fintech. Enhorabuena, Web Financial Group. Creo que recoge finalmente Don Julio Bueso, efectivamente CEO de Web Financial Group. Creo que ya baja y le va a entregar el premio Don Antonio Cantalapiedra, que no sé si ha llegado, que usted evidentemente, Alison, no es Don Antonio Cantalapiedra. Más quisiera Don Antonio Cantalapiedra, por favor. Alison, muchísimas gracias. Haz entrega de este premio al CEO de Web Financial Group. Enhorabuena también a nuestro anterior premiado y, por cierto, Alison, muchísimas gracias por acercarnos este premio y acercar también la información de Web Financial Group a nuestros invitados, a nuestros seguidores de esta entrega de premios. Déjenme decirles que la Web Financial Group es uno de los principales proveedores independientes mundiales de soluciones de transformación digital para la industria financiera. Tiene, en la actualidad, más de 250 entidades financieras como clientes. En contenidos web, las noticias e informes que realizan alimentan más de 100 portales financieros con más de 50 millones de electores mensualmente. Además, es propietario de varios sitios web como www.bolsomania.com o www.sharecast.com. Opera en muchas jurisdicciones y tiene presencia en Biel, en Chicago, en Londres, en Madrid, en París, Estocolmo y Zurich. Y, por cierto, muy pronto en Singapur.